Un chile verde, chile rojo, con cebollita, al pico de gallo. Usted puede ver, es algo completamente sencillo que usted lo puede hacer y no va a gastar pero ni 15 dólares. 15 dólares para cocinarlo, salsa, pepper, y monstruo. Eso es muy sencillo. Easy, easy to cook. Si no necesitas ir a universitario, no necesitas nada. Solo cocinarlo aquí. Eso es muy sencillo. Tienes en la casa, no hay problema. Si tienes una pregunta, déjame saber. En la YouTube, te encontrarás. Gracias. 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 Gracias.